¿Cómo estás viendo este escenario respecto del avance sobre algunos puestos claves en el sistema judicial de la Argentina? Yo creo que lo que plantean ustedes, lo que presentaba recién Luciana, es el corazón de esto que se está discutiendo. Me han preguntado bastante en los últimos días, y bueno, que si esta reforma o el proyecto de reforma pueda naufragar en la Cámara de Diputados, porque algunos piensan que tal vez no vayan a tener el número, qué bueno que se ha ido bajando tal vez la pretensión de sacarlo tan rápido después de que salga así a las patadas como va a salir en el Senado. Y justamente lo que yo vengo planteando es que no hay que bajar la guardia, porque es mucho más denso y mucho más fuerte todo lo que se busca, mucho más preocupante, por supuesto, por afuera de este proyecto de ley que lo que dice el proyecto de ley. El proyecto de ley, desde luego, que habilita a través de la creación de una cantidad de cargos, todo este revoleo de cargos que vemos que se empieza a dar, pero no es el núcleo central de lo que se busca. Lo que se busca, sin duda, y cada vez va quedando más al desnudo de esta situación, es la impunidad de todos los crímenes que se cometieron durante el gobierno anterior. Y acá me quiero parar sobre todo porque he leído algunas de las cosas de los que dicen, y no, y dónde está todo esto. Miren, hay que leer con mucha claridad el mensaje del presidente Alberto Fernández cuando eleva el proyecto. Y él mismo se atribuye facultades que le están absolutamente prohibidas por la Constitución, que es involucrarse y inmiscuirse en causas judiciales pendientes. Él hace incluso en ese mensaje una calificación totalmente impropia, cuando dice, después del 2015 se promovieron causas judiciales contra los opositores y se lograron medidas cautelares y se violó el principio de defensa. Es gravísimo que el titular del Poder Ejecutivo haga esas consideraciones, porque lo cierto es que las causas no fueron contra opositores, las causas fueron contra exfuncionarios que cometieron delitos en el ejercicio de la función, que están procesados y que están con causas abiertas en la justicia. No puede el titular del Ejecutivo, él, meterse a dar una opinión sobre esas causas. Es de una enorme gravedad. Sin embargo, estas cosas no se abran. Y en la misma línea de lo que planteaba Luciana está el Consejo Consultivo. Fíjense que el presidente, en el mismo momento que constituye un Consejo Consultivo, manda el proyecto de ley. Algo bastante contradictorio, ¿no? Armar un Consejo para que opine sobre el sistema judicial y las reformas que haya que hacer, pero se adelanta y manda un proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Es que en gran medida el núcleo de lo que se busca está en lo que ese Consejo Consultivo vaya a decir, al que le han asignado opinar sobre la Corte, sobre el Ministerio Público y sobre el Consejo de la Magistratura. Entonces, creo que no hay que descuidarse. Este proyecto puede salir aprobado o no, pero es mucho más fuerte todo lo que se está buscando por otros caminos. Margarita, te hago una pregunta. Después vamos a seguir conversando. Vamos a contar una nota de Maru sobre abusos de la pandemia. Pero me interesa hacer algo casi personal. Vos fuiste una de las personas que más denunció personalmente la corrupción en el kirchnerismo y también muchas denuncias de corrupción en el macrismo. Vos, frente a haber hecho esas denuncias e investigado esos hechos, ¿crees que la justicia hizo un buen trabajo? A ver, no es buena la generalización. Primero no podemos hablar de la justicia. Hablemos de los miembros del Poder Judicial, donde hay gente que trabaja muy bien y muy honestamente. Si pasamos revista a los fiscales, la verdad que hay fiscales que han trabajado muy, muy bien. Ahora, hay otros que no, por supuesto. El presidente también, como decía recién en su mensaje de elevación, hace una crítica al funcionamiento de los jueces federales. Ahora, constitucionalmente, tiene el procedimiento. Si hay jueces que han actuado mal, hay un proceso de enjuiciamiento, incluso con la posibilidad de destituirlos, que es lo que se debería haber puesto en marcha. Jamás ninguno habló de la situación de Ollarbide, por ejemplo. De esas cosas no se escandalizaron. Entonces, justificar este proyecto en que hay jueces o fiscales que no trabajan bien, hagan sobre ellos las cosas que hay que hacer, ¿no? Pero no se puede generalizar. Hay gente que ha trabajado bien y otros que obviamente no lo han hecho y son los nombres que se conocen.